El piloto que venga al domingo a hacerse de la médica también va a tener que abonar la inscripción. Exactamente. El piloto que venga a hacerse de la médica el domingo también va a tener que abonar la inscripción. Así que por lo tanto todos los pilotos tienen que hacer la médica correspondiente. Alexi, que hay una reunión de picadores. También Hernán, hay una reunión de picadores enseguida. Hay un congreso. ¿Picto urbano ahí también? No, la de Costa de Arroyo ni hable, ustedes ni hable. No, la de Costa de Arroyo ni hable.